...fecas humanas, de orina y eso también lo limpiábamos y desmalezando y así preparando el espacio. Pensando en rescatar la historia y la historia de la gente, en este momento nosotros a partir de unos talleres tomamos la decisión de poder hacer una toma simbólica, un acto simbólico de plantar, de tirar bombas de semillas en el año 2016 y con eso poder llamar la atención de la situación de condenada. Aquí va a haber uno de esos, el Lota. Bueno, chao chicos.